¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Pues estamos aquí para hablar de lo que pasó ayer en el UFC 229 En el evento de Javier Nurmagomedov contra Conor McGregor De verdad ustedes querían que hablara de esto y pues vamos a hablar del evento Primero que todo quiero hablar un poco de lo que fue La pelea en sí, de cómo se desarrolló, cómo esperábamos que pasara y cómo pasó Entonces pues iniciamos diciendo que realmente en todo momento Vi a Javier Nurmagomedov muy superior y muy por encima de Conor McGregor Porque realmente lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Supo cuál era su terreno, no se puso desde un inicio Desde un inicio, desde el primer round, desde los primeros segundos del primer round Desde los primeros minutos, fue a buscar el derribo Consiguió el derribo, McGregor sí hay que decirlo, lo defendió muy bien En el primer round lo hizo muy bien No le conectaron, creo que McGregor ha sido el hombre que más ha sabido defender El grappling de Javier en todo un round entero Y también tengo que decir que me parece Que Javier no peleó en su máximo nivel, esto es una impresión personal que yo tengo Pienso que él no peleó en su máximo nivel y aún así le pasó por encima a Conor McGregor Entonces eso muestra la superioridad que tiene este hombre Frente, no solamente Conor McGregor sino frente a todos los peleadores del peso ligero Que de verdad pienso que no tiene rival en este momento Javier en el peso ligero Bueno luego ya saben lo que pasó para continuar con el combate y no venirnos de tema Ya saben lo que pasó, cuarto round Todos los rounds, bueno hubo dos rounds, creo que fue el tercero y el segundo En el que Javier, un momento que estuvo de pie Incluso logró conectarle una buena mano de derecha a Conor McGregor en la mandíbula Que le hizo un knockdown Y casi termina en knockout técnico la pelea Pero se supo defender, se supo volver a levantar Conor McGregor Y pues no fue knockdown También defendió bien ahí McGregor con un rodillazo Pero realmente no tuvo, si te pones a revisar frame por frame la pelea No tuvo McGregor ningún momento que fuera como un momento importante en el combate Todo fue de Javier, supo manejarlo muy bien Supo que era lo que tenía que hacer y se ve que este hombre entrena con... Con todo, con todo Igual McGregor lo hizo bien, como vuelvo y repito También se le notó que entrenó muy bien lo que es el grappling No se vio tan comprometido como otros peleadores que han peleado contra Javier en el grappling Pero al fin y al cabo terminó sometido por un mata león Tres derrotas, tres mata leones Parece que ese es su talón de Aquiles, ¿no? Ahora pasemos a lo que pasó después de la pelea, ¿no? Pues después de la pelea Javier Nurmagomedov decide... Bueno, Herb Dean separa a Javier Nurmagomedov Lo tuvo que separar porque Javier Nurmagomedov al parecer no quería soltar Lo separa Javier Nurmagomedov le sigue diciendo cosas a Conor McGregor Conor McGregor como está tan cansado no le presta atención Sale Javier Nurmagomedov hacia la esquina de Conor McGregor Le dice cosas, le tira el bucal Y pues mi imagen de ellos, la del de la esquina de Ilion Danny Se ve que le está diciendo que venga Javier Nurmagomedov le hace caso Se salta a la reja y con una patada voladora se tira contra el equipo de Conor McGregor Ahí pues se armó la pelea y ya después pasó lo que pasó ¿No? Me parece lamentable todo esto, todo este hecho No voy a colocar imágenes ni nada si me van a pedir videos Yo sé que me lo van a pedir pero no voy a colocarlos Porque realmente es lamentable, no quiero apoyar en ningún momento este tipo de cosas en el canal Me parece muy lamentable Me parece que esto es lo que no deberíamos de tomar de los otros deportes Nosotros como artes marciales mixtas que se llama el deporte Deberíamos darle el ejemplo a los demás de cómo deberíamos comportarnos después de un combate Después de lo que es este deporte que es pelear Pero pelear con un sentido y pelear por algo No pelear porque sí o porque tengo rabia Entonces me parece que no deberíamos de promover eso Bueno amigos, lamentablemente el video que grabé aquí Perdió la calidad y no me funciona Entonces voy a decirlo así como lo grabo normalmente Ahora estoy editando el video y pues me tocó hacer esto Realmente lo que hizo el equipo de Javi fue lamentable Porque atacó a Kormajor por la espalda Un Kormajor que no estaba haciendo nada por primera vez en la historia Él estaba tranquilo en el octágono y lo atacaron por la espalda Algo muy cobarde Ya que él acababa pues de tener una pelea de cuatro asaltos Y estaba cansado, no podía defenderse bien Se defendió como pudo, menos mal Había seguridad en este lugar Y pues de verdad deben meter a estos hombres a la cárcel Y que paguen por lo que hicieron Al igual que cuando Magaigor hizo lo que hizo en el bus Pagó por lo que había hecho Estos hombres tienen que pagar por eso No justifico a ninguno de los dos Kormajor hizo un acto que de verdad fue vandálico Y manchó también mucho al deporte Pero realmente Se diferencia Se diferencia Y pues muy lamentable lo que hicieron aquí Los compañeros de Javis Nurmagomedov Totalmente en desacuerdo con esto No justifico a Javis Pero hay que decir que Cuando se te meten con tu familia Tu religión Tu país Tu propio equipo de trabajo Pues obviamente en cierto momento te molesta Obviamente Javis Nurmagomedov tuvo que mostrar que era un profesional Y actuar como tal No como un amateur Diciendo Haciendo las cosas que hizo Más bien No podía haber hecho eso Porque realmente Se está entrenando Él está yendo a una academia Donde va la élite de este deporte Como para que haga este tipo de cosas No es justificable que lo haga Estuvo muy mal Igual UFC tampoco puede recriminarle nada A Javis Nurmagomedov Porque permitió lo que permitió Nueva York Con el incidente de Conor McGregor Entonces pues es Algo hipócrita que lo hagan Si le recriminan a Javis O si lo sancionan Le quitan el cinturón O alguna cosa así Extrema Obviamente tiene que recibir una sanción Como lo hizo Conor McGregor Que recibió una sanción Una multa Y fue ante la corte Y bueno en fin Javis no Pero su equipo sí Porque de verdad Lo que hicieron los de su equipo No me pareció para nada Honoroso Ni honrable Ni nada Entonces Pues eso es lo que pasa De verdad No sé si ustedes han visto esos videos Los videos En la arena De los fans Algunos fans incluso se pusieron a pelear Y se armó algo Ya extra deportivo ¿Me entienden? Los fans de Javis Y los fans de Conor McGregor Estaban peleando afuera de la arena Entonces esto es lo que genera Y por esto no podemos permitir Que esto siga sucediendo en el deporte Porque realmente lo que Esto no le hace nada bien al deporte Lo que da es mal ejemplo Imagínense Mucha gente Estaba viendo Esta pelea por primera vez Muchos amigos me preguntaban ¿Dónde me veo la pelea? Amigos que nunca Pues no le interesaba Casi el deporte Gente que no le interesaba Casi el deporte Estaba viendo esta pelea Y que terminar así Eso le da muy mala propaganda Al deporte Y le da la razón A algunos que dicen Que nuestro deporte es salvaje Entonces Por eso hay que comportarse bien Por eso hay que actuar Como profesional Y Uno va a hacer este tipo de cosas Ahora pues decir ¿Quién sigue para Javis? Me parece que en el peso ligero No tiene rival No tiene rival Javis Nurmagomedov En el peso ligero Me parece que podría ser Una muy buena pelea Contra Tony Ferguson Pero no creo que le gane Sería una muy buena pelea De pronto Tony Ferguson Sea el rival Que más problemas Le dé a Javis Nurmagomedov Pero no creo que le gane Pienso que debe ir al peso Walter Ahí Tal vez Encuente rivales Que de verdad le den la talla A ver que pasa A ver que pasa De aquí en adelante Que pasa primero Que toco en este caso De Javis Y Esperemos a ver Si Decide ir al peso Walter O quiere seguir defendiendo Su cinturón de campeón Por parte de Conor McGregor Yo digo que Ahora bueno Conor McGregor Acaba de textear en Twitter Que Que quiere una revancha Por cierto Conor McGregor No presentó cargos Contra el equipo De Javis Nurmagomedov O sea no demandó Ni nada Por el estilo Al equipo de Javis Nurmagomedov Y bueno En Twitter Colocó McGregor Que quería la revancha Vamos a ver Que pasa Me recuerdo Que Conor McGregor También cuando perdió Contra Nate Diaz Pedió una revancha inmediata Y la revancha Fue bastante Respetable No creo que vaya a ser igual Peleas espectaculares Que le den Una mejor Una mejor cantidad De dinero Eso si tiene que cuidarse Porque cada vez que vaya perdiendo Va perdiendo más La credibilidad De los fans Eso lo dije ayer en el directo Que por cierto Estuvo muy bien El directo de la narración De UFC 229 Y pues hombre Esperemos que McGregor y Javis Arreglen sus diferencias Algún día Porque este deporte Es para los caballeros Yo prefiero ver más Cuando se dan la mano Al final del combate O se abrazan Y se sonríen Que cuando Se Se Matan así O se intentan pegar Como pasó ayer Así que pues bueno Amigos ya saben Denle like al video Si les gustó Suscríbanse al canal Síganme en todas las redes sociales Y nos vemos en una próxima ocasión Amigos adictos Al MMA